...hace un trabajo muy noble. ¡Claro! ¡Claro! ¡Escucha susurrar un grito viejo y su clara una vez le regaló! ¡Muchísimas gracias! Él sigue con su vida recortada, sin garrafa, una vida sin color. La imagen de sus ratos más feliz, hasta ahora sigue siendo su color. Se queda con su flor en un rincón y sueña en contra de arriba. ¡Claro! ¡Escucha susurrar un grito viejo y su clara una vez le regaló! Se queda con su flor en un rincón y sueña en contra de arriba. ¡Escucha susurrar un grito viejo y su clara una vez le regaló! ¡Muchísima sections! ¡Muchísima sections! Dr. La siente, la escucha, la espera Y sueño, sueño tuve, andré ¡Sí! Con todo el gringo, mi llena es otra nación En su futuro, mi sueño es otra vez que te ayudo Allí en el cielo que me ha dado el corazón Se aleja en un lugar de pedirla Pero no va Van por la brillanca mirando Y saben que era hermoso entre los dos Y saben que era hermoso entre los dos Y saben que era hermoso